Hola chicos, mi amigo Jaime, que bueno, ustedes ya lo conocen, jaime-p8-collections, que tiene una cuenta de Instagram, me mandó una cajita con cositas que vamos a abrir en este video. Así que vamos a abrir aquí un poquito, ya lo vieron en el título, espero disfruten este video. Y ya saben, el Instagram de Jaime está en la descripción, por si lo quieren seguir. Jaime sube fotografías de sus figuras de Ben 10, y tiene, diría que es la colección más grande en Chile, incluso creo que es la colección más grande en Chile. Y así es gente, me envió un celular, se imaginan, me envió un celular, gracias Jaime por este celular. Con esto vamos a grabar muchos gameplays, es el mejor amigo, no sé qué haría sin ti, incluso, creo que es el mejor teléfono del que tengo. ¿Se imaginan así? Jaime el regalador de celulares. Vale, entonces aquí ya estamos abriéndolo, ya casi lo abro, miren. Está bastante protegido, o sea, envuelto, como se ha dicho. Vamos a quitar lo último y ya está. Y aquí tenemos esto, que esto tiene así, y vamos a ver qué es. A ver, primero tenemos esto. ¡Hala, hala, 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 no me lo creo! Ya vi lo que es, no me lo... ¡No me lo creo, Jaime! ¡No me lo creo! Es un search, custom. Madre mía, Jaime, está hermosísimo. Ahí. Está brutal. Mira, cuando me dijiste, te tengo una sorpresa, yo dije, no me lo creo. O sea, ¿qué puede ser? Pero, madre mía, bueno, se va para la colección, ahí viene el hermoso. Bueno, puso una carta aquí. Vamos a leerla. No sé si se puede poner en cámara, voy a leerla en cámara. Si dice algo que no tiene que leerse en cámara, lo... Lo quito. Vale. Si comenzaste leyendo esto, entonces no entenderás la flecha. Ups, bueno. Hola, bro, aquí Jaime P8. Espero estés leyendo esto antes de verla. Ups. Entonces, ¿para qué lo pusiste abajo? Durante este tiempo me has caído muy bien. Y espero que pronto pase todo esto de la pandemia, para que podamos concretar la idea de juntarnos en la juguetería Dimexporta Santiago. Eso sería cool. Bueno, no me alargo más y espero que te guste la sorpresa y la incorpores a tu increíble colección. Podata. Déjame decirte que al sentimiento que me demostraste que tienes en Lodestar, es el mismo que siento yo hacia toda mi colección. Desde el más grande hasta el más pequeño. Podata por dos. Aparte de los discos, encontrarás dos sorpresas más. Podata tres. Soy mal enviando paquetes. Siempre me demoro. Podata cuatro. Eres increíble, bro. Podata cinco. ¿Te diste cuenta que el misil del arroz bucket de juguete salió en Alien Extinction? Sí, en la parte de arriba. Podata seis. Podata siete. No debería saber tantos podat en esta carta. No, en una carta. Podata ocho. Me debería despedirme. Podata nueve. Chao, nos vemos. O leemos. Podata diez. Debería especificar con una flecha al inicio para que sepas que detrás de la carta también está escrito. Podata once. Espero que te hayas reído con esto. Nos vemos. Le ponen un P8. ¿Qué significa el P8? Bueno, muy linda la carta, bro. Muchas gracias. Se aprecia. Vamos a guardarla en las cosas importantes. Aquí está lo otro. Vale, aquí hay otra sorpresa que, bueno, ya la estoy viendo. Madre mía. Yo idealizo estos en su Instagram de estos. Está brutal. Vale, a ver. Genial. Miren. Una insignia de plomero. Ahora somos plomero, gente. Bueno, son nombres y tricks, evidentemente. Pero en AF se utiliza como una insignia de plomero. Así que tenemos una insignia de plomero. Y luego tenemos esto. Y luego tenemos esto. Que es... Vale. Ok, miren. Yo lo que sabía que iba a darme eran estos discos. Sabía que iba a incluir estos discos. Porque era lo que habíamos acordado. Un mongosaurio supremo. Un fuego pantanoso supremo. Un frío supremo, si no me equivoco. Y un amenaza acuática supremo. Genial. Con esto van a ver la review del Omnitrix de Ultimate Tallinn. Y me envía láminas. Estas láminas son del álbum... ¿O no? No, creo que no. Pero son de algún álbum. El abuelo Max. El Kraken. Y Insectoides. Genial. Muchas gracias a Jaime por esto. Muchas gracias por los regalitos. Está genial este search. Como quieran decirle. Va a irse a la colección. Si quieren echarle un vistazo más, aquí pueden verlo. No sé si se le habrá sacado foto para subirlo a tu página. Pero bueno, ya saben. Los links de Jaime están en la descripción. Espero que les haya gustado este video rápidamente. Y nos vemos la próxima vez con un nuevo video. Y la próxima vez que se habla de ser héroe. Ya se lo saben, gente. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.